Me pido a todos los hombres que le demos un fuerte aplauso a las mujeres por ser muy bellas. Las mujeres son algo especial en la vida y son muy lindos. El hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer es el más sublime de los ideales. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el fruteno que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma, el hombre es el cerebro.